Por primera vez un debate regional se desarrollará en múltiples escenarios con la participación del Colegio de Ingenieros, Abogados, la Cámara de Comercio de Huancayo y más de 80 estaciones de radio, televisión y cable de las nueve provincias de la región Junín. El único eje temático que se debatirá será transparencia en el uso de los recursos públicos de la región y lucha contra la corrupción. Es el tema de mayor importancia que deben exponer todos los candidatos, porque hasta ahora los temas de corrupción solo han sido tocados tangencialmente. Lo que tenemos ahorita son 48 estaciones de radio y televisión asociadas, varias estaciones tienen dos, tres señales, por ejemplo con Radio Superlatina, cubre toda la Selva Central, inclusive Huancayo. Entonces 1550 también cubre Huancayo, está en Selva Central, está en Huánuco. Entonces todos esos medios se han ido sumando y realmente ahora tenemos alrededor de 87 señales entre radio, televisión y cables. Los enemigos de cable, cable en Satipo, en Chanchamayo, en Mazamari, en San Martín de Pangoa, también han confirmado, inclusive Tarma y Jauja y la Oroya han confirmado su participación. El escenario de este debate será el auditorium de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que se convertirá en un gigante set de televisión. En él estarán presentes las principales personalidades de la academia, los gremios profesionales de trabajadores, agrícolas y mineros. Asimismo estarán dirigentes vecinales de los comerciantes y los transportistas y la prensa regional. A diferencia de años anteriores, en este proceso electoral se han producido múltiples debates. Y saludo esas formas de llegar a la población, de hacer campaña política. Finalmente es una manera directa, concentrarse en un grupo de personas y debatir. Eso es muy saludable. Y en cada uno de esos debates se han tocado, se han puesto como tema de debate las obras, los proyectos sociales que tienen los futuros gobernadores o los candidatos a gobernadores. Sin embargo, no sé si te has dado cuenta, Alex, muy preocupantemente de mi parte he visto que no han tocado el tema de corrupción. O sea, ¿cómo va a hacer el futuro gobernador su posición respecto a la corrupción, respecto a los usos de los recursos públicos de manera transparente, con conocimiento de la población? La parte más elemental e importante, que es la lucha contra la corrupción, no se ha tocado como debiera de ser en ninguno de estos debates. Por eso es que nosotros en esta oportunidad hemos retirado todos los temas relacionados a obras, relacionados a trabajos sociales y demás, para concentrarnos exclusivamente en el tema más importante, que es la lucha contra la corrupción y el uso de los recursos públicos transparentemente, correctamente y con conocimiento de la ciudadanía. Asimismo, en la Plaza Huamanmarca se instalará una pantalla gigante con un potente equipo de sonidos para que las portátiles y ciudadanos de la región Junín puedan ver y escuchar el desarrollo del debate y todas las incidencias de lo que ocurre al interior del auditorio.